hola buenos días hoy trae otra propuesta de entrenamiento rápidamente voy a explicar cuál va el contexto como tengo suficiente gente he hecho seis cuadrados seis cuadrados de aproximadamente 10 a 12 metros por lado como pueden ver ahí este es ahí está otro cono estando atrás y en medio como referencia a una banderola azul entonces para este trabajo vamos a hacer ejercicios por cuartetas en cada cuadrado van a haber cuatro personas pero van a estar trabajando independientemente dos con un balón y como referencia una banderola en el equipo de otro grupo una pareja acá otra para acá y la banderola en medio de referencia empezamos entonces la activación posterior a un calentamiento un poquito de movilidad el trabajo de parejas uno contra uno para calentar primera variante el que está en el extremo al final del vídeo va a estar fijo y el de este lado se desplaza empezamos desplazamiento frontal últimamente 67 metros contacto evolución de borde interno retorno al cono de referencia y devuelvo vamos a hacer una o dos series para ir activando ir aumentando la intensidad la velocidad del ejercicio desplazamiento y devolución de borde interno se puede trabajar por tiempo o por repeticiones bueno el anterior sólo la devolución ahora agregó observar el anterior era acá vengo me da la pelota la devuelvo y regreso al cono ahora regreso al cono pero voy en velocidad a la referencia central que la banderola me desplazo en diagonal y devuelvo nuevamente al cono la idea es hacerlo lo más rápido posible trabajar la movilidad del desplazamiento y en la devolución técnica uno voy a la banderola cambio dirección y pase una o dos series siempre graduando el trabajo incorporando variantes que implementen la velocidad en este caso no entrego la pelota la recibo la oriento la traigo de vuelta al cono entre el condena banderola doy el pase voy atrás de la banderola recibo otro valor lo devuelvo una vez más velocidad hoy donde mi compañero no la devuelvo recibo la pelota velocidad paso el cono entre el cono y banderola pase voy banderola pase corto devolución y vuelvo a repetir el ciclo una serie de ocho repeticiones siempre implementando la velocidad y la exigencia del pase en este ejercicio ya van a trabajar las parejas y se van intercambiando observar el ejercicio como inicia estoy de frente a mis compañeros vengo a buscar el balón y a la mitad devuelvo pero ahí me voy de espaldas después de espaldas voy a picar a la banderola y voy a cambiar dirección y voy al otro lado siempre al cono de referencia voy al frente y devuelvo cajón espalda diagonal a la banderola y sigo al otro compañero una sola serie pueden ser seis a ocho repeticiones lo importante que todos estén trabajando y estén desarrollando la movilidad que es importante que a la parte del trabajo técnico desarrollen la parte física no se le incorporamos con estos ejercicios frontal diagonal y espalda observemos otra variante empezamos voy a traer la pelota cortita la voy a dejar a la parte de la banderola me desplazo en velocidad al cono rojo regreso y devuelvo la pelota regreso al cono rojo en velocidad voy a traer el balón cortito oriento hacia la banderola la dejó velocidad regreso devuelvo trabajo exigente alta intensidad una sola serie cinco o seis repeticiones pero siempre exigamos que todo lo haga de la mejor forma posible hay muchas herramientas muchas alternativas que podemos crear con este ejercicio usted decide de acuerdo a las características condiciones y estado físico de los entrenados otra variante banderola cabeceo regreso a la banderola doy la vuelta y otro cabeceo después del segundo cabeceo velocidad al cono banderola cambio dirección cabeceo sin salto regreso a la banderola doy la vuelta cabeceo sin salto y del segundo cabeceo regreso en velocidad al cono entonces exigimos capacidad de movilidad de desplazamiento en este caso agregamos el cabeceo pero lo que me interesa es incorporar la parte física y los desplazamientos y a la misma a la misma vez mejorar algunos elementos técnicos dentro del juego no es fácil hay una exigencia alta pero lo vamos a hacer de acuerdo a las condiciones de cada atleta de cada deportista velocidad banderola cambio dirección cabeceo corto regreso a la banderola porque va a ser dos cabeceo sin salto y desplazamiento al cono múltiples ejercicios y variantes podemos hacer en búsqueda de la mejora constante y continuo aquí lo voy a dejar usted puede quedar otras alternativas siempre con el cuadrado 10 a 12 metros por cada lado y una banderola en el centro que nos sirve de referencia para crear alternativas de trabajo muchas gracias por ver mis vídeos compartan y pues pongan en la campanita para cuando suba vídeos ustedes sean los primeros en verlos